Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Juancus, especial padre de Alejandro Rubio y el grave error de Carlo Constancia. Muy atentos a lo que ha sucedido en el Viernes Deluxe, ha habido muchos titulares como veis, pero también ha tenido el valor de contestar al padre de Alejandro Rubio por esas polémicas declaraciones que hizo a la prensa cuando le preguntaron por el embarazo y que se vio que estaba muy desustado y muy triste incluso, diría, ¿no? Y es que Alejandro quiere mucho a su hija y no entiende dónde se está metiendo. Carlo ha intentado dar unas declaraciones muy protocolarias, pero ha dejado claro que no tiene relación con él, que ni lo conoce, ni lo conoce. Dice que tiene ganas de conocerlo, que le han hablado muy bien de él y que considera que no ha dicho tampoco nada malo. Parece que esto es muy sutil para no enfadar a Alejandra y tirar un poco balones fuera, pero decir que no conoces al padre de la persona con la que vas a tener un hijo, madre mía del amor hermoso, como se ve que lo único que le interesa es al parné llevarse bien con la suegra, con la que ya sabemos que fue la primera en saber lo del embarazo, antes incluso quemar flores que se enteró un día antes de la exclusiva. Y poco más, ¿no? Lo de este chaval no tiene norte y no tiene nombre. Y encima mencionando al padre sabiendo que está disgustado con este chaval y que además que no quiere saber nada de todo esto y que... A ver, él va a apoyar, pero está triste, lamentablemente no es fruto de buen gusto que descubras que tu hija en un mes se ha enamorado y se ha embarazado. Que no... A ver, que no nos lo pueden vender. Comentad, opinad, suscribiros, beso enorme y chao, chao. Si te ha gustado este vídeo, dale like y suscríbete para más noticias. Y si quieres conocerme, visita mis directos y mis videodiarios. Tienes cadena Jojo Vlog para más información de la forma más amena. Nos vemos. ¡Gracias!